Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo que si no Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Luego les nace una niña Sufren una decepción Y después la quieren tanto Que hasta cambien de opinión Eres mi niña bonita Con su carita de arrosa Eres mi niña bonita Cada día más preciosa Eres mi niña bonita Echa de nardo y la ves Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Cuando la llegue a querer Si un día se caso a mi niña Vestida de blanco Con su carita de arrosa Eres mi niña bonita Cada día más preciosa Eres mi niña bonita Echa de nardo y la ves Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Cuando la llegue a querer Mi niña bonita El charrito de oro La carta de presentación